Hola, bienvenidos. Estamos en Te Invito a Conocer. Hoy me encuentro con el Dr. Luis Fernando Pinto, autor de este maravilloso libro Cocina con tu Doctor. Aquí en la descripción pueden empezar a adquirirlo a través de Amazon o directamente en los puntos de contacto que el Dr. Pinto nos va a dar. Hay muchos mitos, hay muchos comentarios, recetas, pero hoy un especialista como el Dr. Pinto nos va a hablar de nutrición y vamos a preparar un shot, una bebida que él lo ha llamado shot anti-COVID. Bienvenido, Dr. Pinto, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias, Darwin. Feliz de estar por aquí. Muchas gracias por la invitación. Y sí, hoy vamos a hablar lo que yo le digo o llamo un shot antiviral. ¿Por qué un shot? Porque es picante, es fuerte, es ácido, es amargo. Es como tomarse un shot de tequila, pero tiene una mezcla especial de elementos que consiguen en la naturaleza y en cualquier supermercado que va a darle las herramientas a su cuerpo, a su sistema inmunológico, para que pueda defenderse de cualquier proceso infeccioso, viral o bacteriano al que esté dispuesto a enfrentarse. Tenemos ingredientes que no fueron nada difíciles de conseguir, salimos un momentico con el doctor, los compramos, algunas cosas estaban acá en la nevera, nos fuimos a conseguir la cúrcuma, que por estos días se escucha mucho hablar de cúrcuma, y el jengibre. Para los que no conocen la cúrcuma y la ven solamente como un polvito, que la utilizan, esta raíz que tengo aquí es la raíz de cúrcuma. Es muy parecida a la raíz del jengibre, es una raíz como el jengibre, pero la cúrcuma lleva siendo cultivada hace más de 5.000 años, sobre todo en la India, donde le atribuyen poderosas capacidades antiinflamatorias. Entonces, esta belleza tiene una cosa por dentro que se llaman curcuminoides, que son las sustancias bioactivas que actúan en nuestro cuerpo. ¿Y para qué sirve eso? Resulta que hicieron estudios con la cúrcuma y algunas bacterias, y descubrieron que tiene capacidades antibacterianas, es decir, mata las bacterias. Muy bien. Pero también se hicieron experimentos con hongos, y se descubrió que la cúrcuma tiene la capacidad de eliminar hongos, de evitar el crecimiento de hongos, como la candida albicans. No sé si han escuchado hablar en algún momento sobre la candidiasis. Ese tipo de hongos los ataca la cúrcuma. Pero como no nos conformamos con eso, también se hicieron unos estudios muy chéveres en células infectadas con virus de VIH, se hizo en células infectadas con virus de dengue y con virus de hepatitis. ¿Y la cúrcuma apoyó eso, ayudó a...? Evitó la replicación celular, es decir, cuando un virus entra a una célula empieza a replicarse como una fotocopiadora loca. ¿Cierto? Lo que hace la cúrcuma es bloquear esa replicación. Tiene capacidades anticancerígenas. Cáncer de colo, cáncer de seno y cáncer de estómago. Tienen estudios muy interesantes con este producto. Y ha demostrado que ayuda a disminuir el tamaño del cáncer. Es decir, esto es un milagro en la naturaleza. Es una bendición del cielo. Perfecto. ¿Y dónde la conseguimos y cómo la podemos incorporar a nuestra alimentación diaria? La podemos integrar a nuestra alimentación diaria como un aderezo. Ok. La podemos rayar sobre las carnes, sobre el arroz, sobre cualquier comida, porque da un toquecito como ácido, como picante, sabroso, delicioso. Y si tú, aquí ya tenemos una pelada. Tú te la acercas, tiene un orcito como cítrico. Perfecto. Y ahora mírate los dedos. De unas que ha impregnado el color. Ese color amarillo intenso que tiene la cúrcuma son los curcuminoides los que actúan. Pero para que se liberen y actúan necesita de pimienta. Por eso es que tenemos la pimienta aquí dentro de los ingredientes que vamos a utilizar. Porque la capsaicina, que es el activo que tiene, el que le da el sabor picoso, actúa sobre los curcuminoides para que se liberen y actúen en nuestro cuerpo. Es decir, siempre que comas cúrcuma, ponle pimienta. ¿Y la cantidad, esta cantidad es suficiente? Para lo que vamos a preparar hoy, que es un shot antiviral, este centímetro, más o menos un centímetro, dos centímetros de cúrcuma, es más que suficiente para una dosis. Bueno, entonces vamos a hablar de los ingredientes para que ustedes los vayan consiguiendo. Tenemos la cúrcuma como el protagonista invitado. Del día de hoy tenemos el jengibre. Esta maravillosa raíz, que también es cultivada en Oriente desde hace mucho tiempo, tiene capacidades antivirales y estimulantes del sistema inmuno. Pero también es desinflamatoria, altamente desinflamatoria, sobre todo para el sistema digestivo. Para el colon. Podríamos hablar del jengibre tanto como hablamos de la cúrcuma, pero lo dejamos para otro momento. Estamos que nos preparamos la receta. Tenemos canela. Nosotros la canela la conocemos en Occidente como algo que utilizamos en los postres. Pero resulta que la canela hace más de dos mil años ha sido utilizada en Medio Oriente y sobre todo en la India como un producto altamente desinflamatorio para el sistema digestivo, sobre todo porque se considera que es una especie caliente. Te da una sensación de calor y desinflamación del colon. Es más, para los gases es buenísima. Tenemos miel de abeja pura. Miel de abeja, muy bien. Tenemos vinagre de manzana. Y tenemos jugo de limón. Muy bien. Todos estos ingredientes combinados nos van a crear una receta maravillosa que va a hacer que nuestro sistema inmunológico esté preparado. Es algo así como convertir a nuestros soldados todos en ramos. Dotarlos para que... Sí, ponerles el armamento y el músculo que necesitan para estar listos para combatir. Bueno, perdón, solo me queda una duda de todos los ingredientes. Es el vinagre de manzana. Si de pronto no lo consigo, ¿lo puedo reemplazar por algo? ¿Puedo hacer un zumo? Lo puedes dejar solamente con jugo de limón. Pero el vinagre de manzana lo consigues ya normalmente en las tiendas naturistas. Se consigue unos 10 a 20 ml de vinagre de manzana. Una cucharadita de miel. Si quieres ponerle un poquito más porque aquí quede un poco más de dulce lo puedes hacer, pero no te pases. Ok. Una cucharadita de canela molida. El toque secreto para que se active en los curcuminoides, que es el picante. Ahí tenemos pimienta, ¿de qué tipo? Pimienta negra, pimienta piperita. Ok. Y finalmente... Cúrcuma... Y jengibre. Y jengibre. Y ahora sí, viene lo bueno. Debe licuarse muy bien. Tenemos que se mezclen todos los ingredientes. A alta obesidad. Y estamos listos para servir. Así, como quedó de una vez. No es necesario colarlo ni nada. Pasarlo por uno. Antes de probarlo, el aroma es delicioso. Lo que decía el doctor de la cúrcuma y la pimienta, como que se mezclan esos sabores y empieza... Se te hace agua la boca, ¿no? Bueno, shot anti-COVID para todos ustedes. Prepárenlo en casa. Si estás con síntomas gripales, tómalo tres veces al día. Siempre con el estómago lleno, siempre con alguna comida porque te puede dar gastritis si te lo tomas solito así. Si es simplemente para prevenir, tómate uno tres veces a la semana. Es decir, por el lunes, martes, miércoles y viernes. Y eso te va a mantener el sistema inmunológico funcionando adecuadamente. Vamos a brindar y muchas gracias. Me siento tumbado. Bueno, doctor. Repartimos. De verdad que delicioso el aroma. Doctor, muchas gracias por estar estos minutos en Tempito a Conocer. Les recomiendo a todos adquirir el libro Cocina con tu doctor, Cocina con el doctor Pinto. Cómo mejorar nuestra alimentación, nuestra vida diaria con recetas prácticas, cómo combatir y ayudar al mejoramiento de nuestras enfermedades y cómo llevar una vida más placentera con lo que comemos. ¿Algo más, doctor, que nos quiera decir antes de degustar este...? Pues nada, salud y los que estén interesados en Amazon.com encuentran mi libro. Un placer. Hasta luego.